Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola, le pese a su chico, como a la, pasame el oro. Si ola, si ola. ¡Gracias!